¿Cuáles han ido al gimnasio de los que están aquí? Vamos, vamos, vamos Cuando esto empieza los primeros días El cuerpo te da dolor Ay, te queja de todo Si haces abdominales te duelen las panzas Si haces bíceps te duele el bíceps Si haces tríceps te duele el tríceps Pero cuando vas todos los días ya no te duele Lo mismo pasa en la iglesia Cuando te mantienen en la congregación Te hacen lo que te haga y ya no te va a doler Porque el músculo de la fe ya está ejercitado Alguien necesita gritar en esta noche Pero cuando dejas de ir al gimnasio Y regresas de nuevo Todos los músculos te molestan y te duelen Cuando dejas de venir a la iglesia Cuando dejas de venir a la iglesia Todo lo que te hacen allá afuera te molesta Everything in the world troubles you as well No, 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 necesito que te vuelva loco esta noche I want you to go crazy tonight Necesito que le de un grito y le explote los ojos a todos los diablos Shout to your neighbor Shout to the Lord tonight I want you to push the one next to you Y dile el músculo de la fe Tell them your faith muscle Mi espíritu My spirit Me voy a saturar más I'll be saturated more Quiero saturarme I want to saturate myself No quiero estar por mitad I don't want to be halfway Quiero estar lleno de la gloria Que cuando el diablo se inventa Una me tiene que pasar por encima Cuando el diablo se inventa Una me tiene que pasar por encima Dile el que te queda al lado Say to your neighbor Estoy tan lleno Estoy tan lleno I am so full Por tanta gloria Que no me duele nada de lo que me haces Cuanto más te clavan The more they stab you Cuando te ponen la espina en la cabeza Cuando te ponen la espada en el costado Salió sangre y agua Pregúntame por qué Porque cuando salió sangre Cuando salió el agua Cuando el agua El agua representaba Que tú ibas a ser bautizado en agua El agua representaba Que tú ibas a ser bautizado en agua Y que fuiste lavado por la sangre Dile el que está a tu lado Say to your neighbor De aquí nadie me saca Ain't nobody getting me out of this place Oh, what's up? Vamos, vamos, dale el aplauso Mejor de ahí Dáselo Give God an applause Dile a alguien Nadie me va a aguantar ahí afuera Tell somebody Ain't nobody stopping me out there Porque en la casa de papi Al comida There's food in my daddy's house That's why Puede llegar aquí Que el último día tuyo Supuestamente aquí En el cristianismo Pero la palabra te activó A lo mejor tuviste una pelea Con tu pareja Tuviste una pelea Con tus hijos Estaba a punto de mudarte Del estado Pero vino una palabra Y te aceleró Y te activó Dile a tres o a cuatro En la casa de mi padre Es que hay comida Cuando los hijos Se van de la casa Los que comen algarroba de los cerdos When children leave the home All they eat is the pigs for Yo necesito que alguien aplauda Para que no se vaya De la cobertura de Dios Oh, come on Don't leave God's comfort ever Cuando el hijo pródigo Se fue de la casa Combió algarroba de los cerdos Pero cuando regresó a la casa Hicieron banquete Hicieron banquete Hicieron fiesta Porque volvió A la cobertura del padre Even the prodigal So when he left his house He ended up eating The food of the pigs And then he returned home And they had a huge Old feast Because his father Had provision for him ¿Dónde están los que están llenos? How many of you are full? El hijo pródigo en la casa Estaba lleno El hijo pródigo en la casa Estaba lleno Pero cuando se fue de la casa Se fue de la cobertura Pero cuando se fue de la casa Se fue de la cobertura Cuando se fue de la casa Se vació He left the home He got empty So at the first few days People Why were people paying attention To the prodigal son He still had money In his pocket But who gave him that money Was it just out of thin air It was the father It was the father Who gave it to him It's your father Who's got your resources And provision Let me talk to this side now In la casa de tu padre Your father's house They got new shoes for you They got a ring for you They got a fatted calf So when you come back To your senses Come back to your mind Your right mind Tell your neighbor Don't ever leave this place You better watch out Outside your Get empty Inside you get full Very simple logic Acts 4.8 Now here comes The third dimension You know why Many were on the brink of death One day they were sealed And they forgot About being filled Ignored it completely And being filled Must be constant She put juice in here I needed more juice I needed more juice But it's empty It's empty I need it more But if it's filled You don't got to put Any more in it But if it gets empty You got to refill it You and I You and I Are the same thing Constantly we have to be Refilled and refilled and refilled What happened in John 20 What happened in John 20 Sopló Sopló The Holy Ghost What did he breathe The Holy Spirit What happened in the Holy Spirit Holy Spirit Here what happened The Holy Spirit I need it every time The Holy Ghost Cada momento yo necesito El Espíritu Santo Why Porque El controla mi vida Mi cuerpo Controla todo en mi vida Gracias por su entusiasmo Thank you for being so excited You desconect here Te desconectas de aquí ¿Lo digo? Can I say it? Que la sangre de Cristo te guarde I plead the blood of Jesus on you With smoking come back Vas a volver a fumar You here Estás aquí No fumas Why? ¿Por qué? Agárrate el rem ¿Cuáles son de Santiago? How many are from the Dominican Republic of Santiago? ¿Cuáles conocen el Río Yaque? There's a river out there very well, no? Sí Río Yaque Alariuara Hay mucha agua en ese río Se fue secando And the river began to dry out And the people Con trusión In the side Y la gente comenzó a edificar En los lados del río ¿Por qué? Porque el río se secó The river dried out Esto me lo entregaron ahora I just got this One day Y un día Lariuara 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 El río creció The river began to flood again In Greece All the houses were drawn away ¿Por qué? Porque ese río fue diseñado para ser río That river was made to be a river Ah, 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 ah Espérate, espérate Él se recortó And he remembered Que un día He's a big one One day He was big Era grande Era grande El diseño No era pequeño Es grande Tú no puedes fabricar casa Donde algo que no fue diseñado Para fabricar casa You cannot build houses Next to something That was not made To sustain a house En el momento Que tú y yo probamos el pecado The moment that we taste sin La honda, please Why and the people go outside Vuelven a hacer lo que hacían Porque esa casa No fue diseñada Para experimentar pecado Pero el día que lo experimentó Vino aquí Se limpió Pero cuando se desconectó Volvió el pecado Porque un día estuvo See, when you come to Christ And you chase God You get away from sin But then you disconnect one day You go back to the world You try sin again And you get hooked again And then you need to come back Because You need to get away from that sin Por eso hay relaciones Ay Dios mío All right, let me go here There are relationships You got to cut it from the root Porque donde hubo fuego Puede haber otra vez If there was fire There may be ashes still around And coals underneath the ashes No come No me llames No come No me llames I don't need a nati frío No necesito nada de ti I have new relation Yo tengo una nueva relación No, no, somebody say aleluya Aleluya Why you call me Porque me llamas No come No me llames Ay, que todavía en el Facebook Lo tengo But I still got the Facebook Friend Ay, que tengo una fotica Guardada I still got a picture Stashed away somewhere Mmm No vuelvas a lo antiguo Don't go back to the old relationship The old flames Let them die Can I tell you an applause A Jesus Better delete that phone number Off your cell phone Sigo Can I go further Look, look, look Look, look, look You have a new life Everything new Todo es nuevo La mente El corazón El espíritu Why? ¿Por qué? Ezequiel Ezequiel Terisi Tu enisi 36, 26 Vamos ¿Tú vas a usar? ¿Usted afuera? ¿Cuándo estábamos afuera? When we was out on the world My heart Mi corazón Era fuerte Duro Like a stone Cuando llegó el Espíritu Santo Ya no era una stone Who say Who say Who say in the Father For the new For the new For the new heart You know For the new heart For the Holy Ghost Come Vamos La gente Un corazón nuevo El Espíritu Santo Viene When people have a new heart When the Spirit of God Comes to them Ezequiel 36, 26 Why say for the new Spirit ¿Por qué dice Un Espíritu Nuevo? Why say for the new Spirit Look, look, look Look right there Come on Un Espíritu Nuevo Quick click In the corner O sea Daré corazón nuevo Y pondé Espíritu ¿Qué? I'll give you a new heart And I'll place a new spirit Inside of you You and me In high spirit Tú y yo Tenemos un espíritu In my spirit Mi espíritu Coné En des Jorge Se conecta Con el Espíritu Santo No, mi mamá No, no, no No, no No, no No Alma Soul Oh, soul Sorry, dale un aplauso No se me ría, please Wow Soul Alma Dale, dale otro aplauso Quickly No, no No, no No, no Sorry Perdón I love you I don't care Look, look, look Mire Why God save for the new spirit ¿Por qué Dios dijo un espíritu nuevo? Me go Yo voy In the crazy In the crazy In the crazy When I had my crazy life That new spirit Oh, spirit No era un espíritu nuevo Era un espíritu viejo ¿Por qué pecaba? Why did I sin? Why ¿Sabe por qué? For no I stay in the holy gold No Entendí el espíritu santo I did not understand the holy spirit No conocí el espíritu santo I didn't even know the holy spirit You, you, you I sent your eye Ladies and gentlemen And the holy gold car Cuando llegue el espíritu santo Look away there Míralo Os daré corazón nuevo I'll give you a new heart A new spirit inside of us Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y yo daré un corazón de carne I'll remove the heart of stone I'll reap from the flesh And give you a heart of flesh Why say corazón de carne Why Un corazón Why a heart of flesh El de pibular y Fai, 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 fai La gente pelea, pelea y pelea El diablo controla tu vida Not for the holy gold Pero no el espíritu santo El de corazón de piedra The heart is of stone No, 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 no Necesito un aplauso Giza Bow Give me 27 please 27 por favor Why God Why God Say Dijo Pondré I'll place Pondré sobre I will put My spirit within you How is the word spirit Lowercase s or uppercase El de Padre say Y pondré holy gold I will place el espíritu santo Why Porque En the holy gold El espíritu santo Se conecta Con tu espíritu En the people Practica pecado Practica pecado Practica pecado Practica Sin 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 Cuando la gente practica pecado No hay espíritu santo No lo tienen Nunca I said One day Holy gold God Yo un día Llegó el espíritu santo En mi vida Y por 10 años Nunca Más He vuelto a beber No Fumar Tampoco Y mis ojos No se han ido Tras muchas mujeres Sino una sola mujer Mi esposa Why for the night Why for the night In here Why for the night For my body Clean Mi cuerpo Está limpio Now holy gold No hay espíritu santo A lot of ladies Hay muchas mujeres Holy gold Can you see one lady Cuando llegue el espíritu santo Una sola mujer I'm happy Estoy feliz Why you say two more ladies Why 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 Was there so many women I saw Mi alma Was empty Digo el espíritu santo One lady Una mujer I'm happy for everything Y estoy feliz En todo y con todo Y de todo Come on Give God an applause Are you ready to leave I haven't begun my word yet You know for the jungle people A lot is crazy You know how holy gold No tienen el espíritu santo How holy gold Tienen el espíritu santo Now depressed No depresión They're not depressed 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 I say depressed I say Me faltó la S Sadness No hay tristeza Están unhappy Every day Y están felices Todos los días Dan otro aplauso Al espíritu santo Come on Come on Now Hold on Hold on Pondré dentro de ustedes Mi espíritu I'll put my spirit Within you Why you say For the new Heart He say In the new spirit ¿Por qué dijo Un corazón nuevo Un espíritu nuevo Porque donde hay pecado No puede estar el espíritu If there's sin The spirit of God Cannot dwell in that place My God Why for A lot People have Big thought Strong for the noity ¿Por qué hay que Mucha gente Tiene una unción Fuerte y grande No practican pecado No practican el pecado They don't practice sin Hay gente Que creen Que el pecado Es fónica Y adulterá There are people Who think sin Is only to fornicate Or commit adultery Your tongue That gossips That's sin A tongue that is always murmuring That is sin Talking bad about your neighbor That is sin Tratá a la gente más Mistreat people Check it out Check it out Y haré que andé En mis estatutos And cause you to walk In my statutes Why say andé Why walk Andé for the people Andar Andé for the people move Andé for the people move ¿Dónde tú andabas Before you andaba Why andé Andé caminando To walk To go about You caminando now Tú caminas ahora En control For the Holy Ghost Bajo el control Del Espíritu Santo Dale otro aplauso You happy for me A lot of English tonight Dale otro aplauso What do you say aplauso Applause Applause Come on Come on Let me say Go aplauso Please More, more, more More, more More, more Aplauso And the people Who have Holy Ghost Las personas Que no tienen El Espíritu Santo Nunca se rinden I want to say This Oh my God Come on Come on Dale el aplauso Mejor de ahí Please Come on You can do A little better Than that Check it out For the Bible Y a ver Que andé En mis estatutos Y guardé Mis preceptos Y lo pongá Por obra Why say obra I cause you To walk In my statutes And careful To obey my rules Y usted me diría ¿Cuál instituto El pastor fue? You may wonder What institute I went to Instituto For the Holy Ghost The Institute Of Holy Spirit My school For the Holy Ghost ¿Cuál es El Espíritu Santo? Estudiar teología No es malo Porque aquí Vamos por una Escuela de teología Theology Is not a bad thing We're going to place A school here That teaches Theology In the Holy Ghost Te da revelación The Spirit of God Brings revelation To your life Te ilumina La palabra He illuminates The word Into you But if there's sin Don't stay For the Bible No entiendes La Biblia El otro día Oraba I was praying The other day Somebody Was moved By what I said In the Bible No hand In the school La Biblia No está en la escuela Pero está en la cárcel But you find them In the prisons Why ¿Por qué? La cárcel Prison No en la escuela Everybody go for a hotel Everything For the Bible Ahí está la Biblia Gideon Check it out Somebody go for a hotel Alguien ha ido A la gaveta De una Biblia En todos los que In the night stand There's a Bible Gideon's Bible Why no Bible In the school Pero ¿Por qué en la escuela No hay Biblias? Young people Young people School En la escuela La Biblia Se le queda todo aquí It stays in their mind And it will surely Prevent them From going to prison ¿Me entiende? It's in the devil Control In the war El diablo Es quien controla El mundo My Bible Mi Biblia dice Agarra esto Que tú no lo habías escuchado You never heard this before Hold on In the devil Principe In the war El diablo Is the prince Of this mundo And my father Mi padre King of the king Es el rey De reyes Un príncipe A un rey Snapping A prince To a king No tiene comparación El rey Is control For everything Domina Sobre todo Tu revelación What time Let me see 10 to 10 25 Ok ¿Y qué me terminó? ¿Me da 10 minutos más? Oh, the people Happy tonight La gente está feliz En esta noche Hoy no estoy predicando Estoy enseñando I'm teaching Not really preaching I know I know And my Bible He said And Jesus He said And the people Rabi La gente La gente Llamaba a Jesús Rabi Maestro Rabi Maestro Look over here Rabbi Y pondré dentro De ustedes Mi espíritu Y haré que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por roba Why in Pentecost When the Holy Ghost Come ¿Por qué llegó El Espíritu Santo El día de Pentecostés? En 120 People 120 Look 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 Me Miren para acá Los teólogos Dicen que habían 500 Theologians Believe there were 500 380 Se fueron Y 380 Left Quiero Why ¿Por qué se fueron? Quickly Quickly ¿Por qué? Querían todo rápido They wanted everything To happen fast No se quedaron A lot of people Have big problems In the church Hay gente que tiene Problemas grandes En la iglesia Que quieren todo rápido And they want everything Quickly Nice day For the Holy Ghost Come Y no se quedaron Hasta que llegue El Espíritu Santo Cuando Dios te habla He's kind one lady Que tiene una mujer Para ti They will say El diablo dice No No Te la manda antes Porque hubo una palabra Pero no era el tiempo De esa lady Y metió otra lady Que te dañó el plan Y there was He heard the word And that wasn't the lady But the devil Brought another lady That messed up God's plan In your life ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? You now stay Now lady Ahora te quedas aquí Crecer Crecer Madurarte Pues una lady Right now No good for the lady If the lady Come right now You decone Yeah So si llega ahora Lo que necesitas Es la presencia El Espíritu Santo Estás en un tiempo De quedarte En la presencia Porque si llega Una mujer ahora Te vas a desconectar Pero llegará El momento Que el Espíritu Te dirá Vendrá una mujer En el tiempo correcto Yo profetizo Sobre tu vida Muchas mujeres Te van a llamar Porque te ves diferente Tu cuerpo tiene una unción Y el diablo quiere la unción ¿Para qué? Para quitártela ¿Sabe por qué? Porque cuando la tienes Un peligro para el diablo No tienes unción Y no ganas nada Tienes nada Que le desea al diablo Tienes unción Y un orgánico Tienes Espíritu Santo El diablo quiere El diablo sale huyendo El diablo tiene temor A la gente que vive así Pero standing up Para predicar el evangelio You'll preach This gospel Are you ready For Saturday My message is Devil I've had many attacks Devil Is a message Cannot cast out The devil You have for the night Tienes la unción You have authority Tienes autoridad For the devil Para echar al diablo Fuera Give me A please Four Eight Hechos Cuatro ocho Acts 4-8 I thought I was Going to finish this I don't know How to get out Of this one Then Peter Filled what the Holy Spirit Said to them Rulers of the people And elders What is el vacío Does it empty Empty You empty Estás vacío No hay nothing power No hay poder en ti Y no hay authority No hay autoridad Está lleno You're filled You're filled You have authority Tienes autoridad Peter Pedro Si hubiese estado vacío Had he been empty Never call For the gobernante Él nunca hubiera hablado A los gobernantes To the rulers But he had power For the noiti Pero tenía el poder Y la unción Y for the Holy Ghost Del Espíritu Santo Confronta a la gente He confronts people Hecho 4-31 Please Acts 4-31 Hechos 4-31 Tercera dimensión Third dimension Hechos 4-8 Hechos 4-8 Primera dimensión First dimension Juan 20 Juan capítulo 20 2022 Juan 4-8 Oh Ok Pentecost Second dimension El día de Pentecostés La segunda dimensión Hechos 4-8 Acts 4-8 Tercera dimensión Third dimension O a cuarta dimensión Now fourth dimension The back Acá atrás This is going to take A minute To unpack Turn off your phone If you have to But listen up Submarines 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 were designed To be submerged Underwater People who have the Holy Spirit Live a submerged life Wow Pregúnteme Do you know why Ezequiel En el río In the river The water reaches Encos Oh hold on now En the father And the father Y el padre Dijo Come for the water Entra más al agua Le dio hasta la rodilla And reach his knees The father Say El padre Dijo Come for the water Le dio hasta la cintura And got to his waist The father Say El padre Dijo No go for the water Entra más al agua Le dio hasta los hombros It reaches his shoulders The father Say Y el padre Dijo Sumergete Submerge yourself para qué para qué por qué porque cuando te submerge el que te guía el Espíritu Santo when you are submerged you are now led by the Holy Spirit ya no puedes controlar you cannot control mientras estaba por ahí while it was up to your shoulders él caminaba he would walk pero cuando se tapó por completo by the way he got underneath the water ya él no tenía control el río lo guiaba he had no control he was moved by the river stand to your feet they are people here they are people here who need to submerge themselves again they are people here run to the altar run to the altar they are people here that need to be refilled again they are people here who need to be renovated things are going to work out for you everything that you do you will work out when you are filled with the Holy Spirit that is your lifestyle levanta tus dos manos would you lift your hands to heaven ella está aquí he is in this house deja que te controle let him dominate your life dejole go control cuando el Espíritu Santo controla todo te va a salir bien everything will work out for you sabe por qué mucho no le ha salido bien you know why things have not worked out for well porque quieren ustedes controlarse la televisión trae un control TV's have a remote control te voy a partir el coco let me speak to you a minute mientras ten tu mano tú la controla while it's in your hand you control it el control de tu vida entregaselo a Jesús levanta, levanta las dos manos lift both hands would you alguien repita conmigo el control de mi vida se lo entrego a Jesús I'll give it to Jesus come el verso let's go back to the verse mira aquí this way la palabra que usted va a aportar the word that's gonna be on your life visita nuestra página de YouTube dale a me gusta escríbenos tus comentarios y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez